hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal amigos y amigas tejidos con bordados con lily miren en este vídeo los estaré acompañando para que juntos realicemos el paso a paso de este hermoso borde realmente amigos y amigas es una hermosura así que ustedes van a poder elaborar en 12 sencillas vueltas tenemos que estar contando eso sí pero en 12 vueltas queda listo para continuar con la elaboración de la prenda que decidamos hacer si amigas y amigos este borde es múltiplo de 16 puntos más un punto de equilibrio y dos puntos de los bordes de acuerdo amigos y amigos y en 12 vueltas tenemos el motivo completo el resultado es precioso espero que de verdad se animen a hacerlo y bueno pues sin más por el momento los dejo con el paso a paso amigos y amigas de este hermoso borde muy bien amigas pues vamos a comenzar con el paso a paso de este hermoso borde como ya les comenté amigas este borde es múltiplo de 16 puntos más un punto de equilibrio más dos puntos uno a cada lado en cada extremo además amigas este es un motivo que vamos a formar tejiendo 12 vueltas yo he montado 35 puntos amigas y igual que aquí que en mi muestra también montamos 35 puntos sí entonces vamos sin más con el paso a paso de este bello borde de este bello borde amigas uno más para nuestra colección bien vamos a pasar nuestro primer punto estaremos tejiendo dos puntos juntos de derecho de esta manera los puntos juntos de derecho tejeremos dos revés 1 2 revés un derecho 1 2 revés 2 revés 1 derecho 1 lazada 1 derecho 1 lazada por enfrente de nuestra aguja amigas 1 derecho 2 revés 1 derecho 2 revés y ahora amigas vamos a pasar los dos siguientes puntos sin tejer como si los fuéramos a tejer del derecho por enfrente vamos a tomarlos así y los vamos a pasar a esta aguja sin tejer el siguiente punto lo vamos a tejer de derecho y los dos puntos que pasamos sin tejer los vamos a brincar encima del que acabamos de tejer de esta manera así y los soltamos así es como nos van a quedar de acuerdo amigas y amigos ahora vamos a tejer 2 revés 1 2 revés 1 2 revés 1 2 revés 1 derecho 1 lazada por enfrente de nuestra aguja 1 derecho 1 lazada 1 2 revés 1 lazada por enfrente de nuestra aguja 1 lazada por enfrente de nuestra aguja 1 lazada por enfrente de la aguja 1 2 puntos juntos de derecho y nuestro punto de borde que como siempre tejeremos del revés esta es nuestra vuelta número 1 amigos y amigas vamos a tejer nuestra vuelta número 2 en nuestra vuelta número 2 y en todas las vueltas pares amigos y amigas vamos a estar tejiendo los puntos según se nos presenten si tenemos un derecho vamos a continuar tejiendo lo del derecho las lazadas que hemos hecho en la vuelta número 1 en la vuelta número 1 en la vuelta número 1 amigos y amigas las están las estaremos tejiendo también en punto revés de acuerdo de la siguiente manera miren pasamos nuestro punto de borde sigue un punto del revés vamos a tejerlo del revés tenemos un derecho dos derechos tenemos un revés un derecho un derecho un derecho un revés y aquí tenemos nuestra primera lazada amigos y amigas que también vamos a tejer de revés continuamos con otro punto en revés tenemos otra lazada que también tejeremos del revés un punto del revés y ya nos encontramos con un derecho así amigos y amigas vamos a tejer los puntos según se presenten y las lazadas de la vuelta anterior las estaremos tejiendo del revés muy bien amigos y amigas yo ya concluí la vuelta 2 vámonos a iniciar la vuelta 3 pasamos nuestro primer punto sin tejer nuevamente vamos a tejer los dos primeros o siguientes puntos más bien de derecho tejeremos un revés un derecho dos revés un derecho una lazada por enfrente de nuestra aguja amigas y amigos un derecho una lazada dos puntos juntos de derecho de derecho de esta forma una lazada un derecho dos revés un derecho un revés y vamos a repetir el paso de la vuelta número uno vamos a tomar los dos siguientes puntos como si los fuéramos a tejer juntos del derecho pero los vamos a pasar sin tejer a la otra aguja vamos a tejer nuestro siguiente punto de derecho y estos dos puntos que pasamos sin tejer los vamos a saltar por debajo de este derecho que ya tejimos y soltamos de esta manera amigos y amigas si como si estuviéramos rematando vamos a continuar con un revés un derecho un derecho dos revés un derecho una lazada por enfrente de nuestra aguja un derecho un derecho una lazada dos puntos juntos del derecho una lazada un derecho dos puntos de revés un derecho un revés dos puntos juntos de derecho un derecho y nuestro punto de borde que tejeremos de revés si amigos y amigas esta es la vuelta número 3 vamos a tejer la vuelta número 4 como tejimos la número 2 y como serán todas las vueltas pares según se presenten nuestros puntos y las lazadas que hicimos en esta vuelta las tejeremos del revés muy bien amigas y amigos yo ya concluí con la vuelta número 4 vamos a comenzar con nuestra vuelta número 5 pasamos nuestro primer punto sin tejer y nuevamente tejemos dos puntos juntos de derecho un derecho dos revés un derecho una lazada por enfrente de nuestra aguja un derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada nuevamente dos puntos juntos de derecho una lazada un derecho dos revés uno dos revés un derecho y nuevamente aquí tomamos nuestros dos siguientes puntos como si los fuéramos a tejer juntos pero los pasamos sin tejer nuestro siguiente punto lo tejemos de derecho y estos dos puntos que no tejimos los vamos a saltar por el derecho que acabamos de tejer de esta manera así amigos y amigas de acuerdo una vez hecho esto con continuamos con un derecho un derecho dos revés un derecho una lazada una lazada un derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada nuevamente nuevamente dos puntos juntos de derecho una lazada un derecho dos puntos de revés de esta manera un derecho dos puntos juntos de derecho un derecho y nuestro punto de borde que tejeremos de nuevamente nuevamente revés muy bien amigos y amigas vamos a nuestra sexta vuelta y las haremos como todas nuestras otras vueltas pares muy bien amigos y amigas yo ya he concluido la vuelta número 6 vamos a comenzar con nuestra vuelta número 7 pasamos nuestro primer punto sin tejer como ya saben nuevamente tejemos los dos primeros puntos juntos del derecho hacemos dos lados uno dos tres te dejemos un derecho una lazada un derecho una lazada dos puntos juntos nuevamente que estaremos tejiendo del derecho una lazada nuevamente dos puntos juntos de derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada un derecho dos revés 1 2 y pasaremos nuestros dos siguientes puntos como lo hemos venido haciendo como si los fuéramos a tejer de derecho los pasaremos en nuestra aguja sin tejer tejeremos un derecho y esos dos puntos que no tejimos los vamos a saltar por el punto de derecho que acabamos de tejer de esta manera si amigos y amigas muy bien para continuar con dos revés un derecho una lazada un derecho una lazada dos puntos juntos un derecho dos puntos juntos nuevamente de derecho una lazada nuevamente dos puntos juntos de derecho una lazada un derecho dos revés dos puntos juntos del derecho y nuestro punto de borde de revés con esto amigas y amigos concluimos la vuelta número 7 vamos a nuestra vuelta número 8 que vamos a tejer como todas nuestras vueltas pares y ahorita nos vemos bien amigas he concluido la vuelta número 8 vamos a continuar con la vuelta número 9 pasamos nuestro punto de borde sin tejer de esta manera como siempre muy bien tejeremos también como de inicio hasta lo estamos haciendo dos puntos juntos de derecho dos puntos juntos de derecho un revés un derecho una lazada por enfrente de nuestra aguja la hebra un derecho una lazada dos puntos juntos de derecho de derecho una lazada dos puntos juntos de derecho nuevamente una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada un derecho un derecho un revés y haremos pasaremos nuestros siguientes puntos como si los fuésemos a tejer del derecho por enfrente con la aguja por enfrente y los pasaremos sin tejer tejeremos el siguiente punto de derecho y estos dos puntos que no tejemos recuerden que los vamos a saltar encima del derecho que acabamos de tejer de esta manera si amigos y amigas continuamos con un revés un derecho una lazada un derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada dos puntos juntos nuevamente puntos juntos juntos de derecho de derecho de derecho y nuestro punto de borde amigos y amigas que estaremos tejiendo como siempre del revés de acuerdo con esto yo ya he concluido con la vuelta número 9 vamos a tejer la vuelta número 10 como venimos tejiendo las vueltas pares y regreso con ustedes muy bien amigos y amigas yo ya he concluido la vuelta número 10 y miren nuestro motivo ya casi está terminado vean qué hermosura es una hermosura amigas es una secuencia de puntos pero realmente el resultado me parece muy muy becho bien vamos a tejer entonces nuestra vuelta número 11 amigas vamos a tejer nuestro primer punto ya saben lo pasamos tejemos los dos siguientes puntos juntos de derecho un derecho una lazada un derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada nuevamente nuevamente dos puntos juntos de derecho de esta manera una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada un derecho y estaremos pasando nuestros dos puntos sin tejer el siguiente lo tejeremos de derecho y los dos puntos que no tejimos los vamos a tomar y los vamos a saltar sobre el derecho que ya acabamos de tejer como si rematar amos amigas de acuerdo ahora tejeremos un derecho una lazada un derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada una lazada una lazada dos puntos juntos de derecho una lazada un derecho dos puntos juntos de derecho y nuestro punto de borde del revés sí amigas vamos a volvamos a tejer la vuelta número 12 que es la última vuelta que es del revés para cerrar con las lazadas que tejimos en esta vuelta pero el motivo está hecho vean qué hermosura bueno tejo la vuelta número 12 amigos y amigas y regreso con ustedes muy bien amigas y amigos pues ya regresé con ustedes ya tejí la vuelta número 12 que es con la que cerramos y bueno aquí ya podemos comenzar a tejer en punto jersey verdad este borde y es muy lucidor así que lo que pues vendría a continuación sería el punto jersey en lo que ustedes decidan tejer es un borde muy muy hermoso amigas que puede quedar en un suéter corto verdad abierto o cerrado como ustedes gusten miren qué hermoso está es muy sencillo amigas como ustedes ya vieron ya comprobaron son 12 vueltas en las que terminamos o elaboramos este bello borde y el resultado realmente es pues muy muy bueno amigos y amigas espero que les guste que se animen a hacerlo de verdad no se van a arrepentir está muy muy hermoso y les agradezco mucho amigos y amigas por haberme acompañado en este vídeo hasta el final espero que les haya gustado y que también les sirva para sus futuros proyectos por favor no olviden darle like suscribirse a este canal activen la campanita de notificaciones amigos y amigas para que pues estén actualizados con el nuevo contenido que se va subiendo y bueno pues yo los dejo esto ha sido todo por hoy hasta el próximo vídeo bye bye